¡Aquí seguimos, gente bonita aquí! Lleguenle, porque estamos aquí. Ya iniciamos, la gente ya está bien prendida. Los muchachos pagamos más de 6 mil euros. La gente bailando. La gente no lo canta de los cantantes. La gente no lo canta de los cantantes. Entonces, déjeme un lugar a punto de guardar. Apenas vamos a poner como 5 billetes. ¡Ellos son el grupo! ¡La Chompa! ¡Y aquí suena! ¡La Qué Buena! ¡La Chompa! ¡La Chompa! ¡La Chompa! ¡La Chompa!